Amigos, se viene la vida del cobre, pero esta vez será bastante diferente. Hace unas temporadas hice unos 3 episodios, pero era demasiado esfuerzo y demasiado tiempo invertido, ya que para cada episodio necesitaba por lo menos 4 o 5 cuentas diferentes que me dejaban los suscriptores, ya que como sabéis, las ranques 2.0 me impedían estar en el rango de cobre real. Pero bueno, mi gente, espero que os guste este nuevo formato, ya que creo que puede ser más entretenido, y si queréis otro episodio, os hago un reto, pero un reto de verdad. 3000 likes para el siguiente, si llegamos, se viene episodio, si no, pues se dejará. Sin más, disfruten, denle like y por supuesto, suscribiros, a ver si podemos llegar a esos 50 suscriptores nuevos con este vídeo. Hasta ahora. Yo creo que ni él sabe lo que está haciendo, no me engañanos. ¿Se van a correr? Para. ¿Apuntar no es lo suyo? ¿Apunta? ¡Es hacker! ¡No puedo matarlo! ¡Es hacker! ¡Mamá! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Te mata, ojalá te mate. ¡Hostia! Muy lamentable, ¿eh? ¡Hostias! ¡Muy lamentable! ¡Lo va a matar! ¡Se muere! ¡Saque del escudo! ¡Es muy malo, eh! ¡Hostia! ¡Ahora sí que sí! ¡Se muere, tío! ¡Qué realidad! ¡Qué lamentable, tío! ¡Esta chanca dos viñado allí! ¡En plan, no! Espérate que estamos, bueno, estamos asegurando. ¡Ah, pues sí! Bueno, espérate que se viene aquí jugada táctica. Bueno, todas en fila. ¡Ah, que vagamos a ganar! No, a tiempo, que ganamos y todo. ¡Wow! Ay, Dios mío, esto es increíble, la verdad. Luego viene la gente y me dice, caramelo, ¿cómo puedo hacer para subir de rango, para tal? Y luego ves estas cosas como, ¿qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Cómo? La gente típica caballera que va a ir a esconderse, ¿no? Para que no la detecten. Que ahora, o sea, actualmente, con el meta de Dima se va a retirar y tal, esto pues ahora tendrá sentido, ¿no? O sea, que grande es, ¿no? Bueno, aparte de no dar un barco, que habría una realidad. Y los cobre 5 tenían toda razón del mundo, ¿no? O sea, eran unos visionarios, ¿no? Si no te identifica, Dima no puede perseguirte, que grande, ¿no? Ah, bueno, ¿qué haces? Aunque reforzar para otro día, ¿no? O sea, bueno, no ha reforzado a nadie. O sea, hay cero refuerzos, ni uno, ¿eh? Este se encierra aquí por la cara, que grande, ¿no? Esto es lo típico de cobre. O sea, todos se van por ahí, nadie se queda en punto, este tío se encierra el solo, para mirar... Ah, que no va a hacer nada, o sea, hemos perdido aquí la cabella. O sea, este tío se ha quedado aquí, que barbaridad. O sea, totalmente ajeno, ¿eh? Toda la parte, que grande. Sí. Como es que guapano. Bueno, espérate, que no da un barco, mi pana. Estaba teniendo aquí a mi bella mujer, que ha venido a hacer gala de sus dotes femeninas. Está muy guapo, cariño. Me han dejado de mirarme tan fijamente. ¡Stop! Salimos, a comer. Salimos, yeee. Mira, bueno, están asegurando, y como no hay nadie en punto, está estrellando este pixel. Ah, lo que haces. Mira, claro, y ahora, este se puede hacer esto. Bueno, menos mal que los dos son igual de malos que ellos, ¿eh? Mira, esta es una verdadera idea de hacer afros, ¿eh? No la mata, no sale ni dónde. Vale, vete para aquí, vete para aquí. ¡Hostia, que se ven encima, primo! Oh, me han lanzado una Claymore. ¿Una Claymore? ¡Qué malo! ¡Qué malo! Un equipo, no, una de esta, una mina de esta, tío. ¿Cómo se llama? ¿Qué malo? ¡Una Claymore! Ay, el jugador de R6 con la percepción menos alterada. ¿Qué mal lanza? Una Claymore. Si la Claymore solamente le traemos a por las que, es verdad que no. ¡Qué barbaridad! Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad esta muchacha. Puro espectáculo, ¿eh? Puro show. ¡Puro show! Ay. Está duro esto, está duro. No, este pobre. ¡Vale! Está a 40 metros. Está a 40 metros, tío. Está subiendo a la escalera. Para... Para cuando quieras. ¡Shoot! No tiene sentido que te hagan un chaval, tío. ¡Qué barbaridad! Joder, jamás he visto una... Alguien así, ¿eh? O sea, cero reaccionados ante todo. Cero pensamiento, cero tal, eh. Coño, para que no te lo tenga que decir. Dog, o sea, es shoot, en plan dispara. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué barbaridad! ¡Nadie, te va a matar, que lo peor! Nada, lo mato, 100%. Lo mato. ¡Qué barbaridad! Y nos cobre, pero se lo hace, eh. Nada, y no muere. Muy lamentable, eh, la verdad. O sea, ¿por qué cojones... ¿Por qué cojones se está moviendo mientras dispara? ¿No ves que no lo baja un barco? ¡Qué barbaridad, eh! ¿Qué sin sentido? O sea, qué barbaridad que se esté moviendo mientras dispara. O sea, quédate quieto. No lo baja un barco. Deja de moverte. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! O sea, quédate quieto. Un ángulo. Pillas una cobertura. Tranquilo. No, que cada vez que dispara se mueve para los lados. Tío, no daslo en barco. ¡Stop! Dímelo, dime, dime que hay uno aquí, por favor. No, hombre, no, cariño. ¡Qué grande! ¿Sí, qué? ¡Cuán indio! ¡Cólo! ¡Cállate, hombre! Todo su papo gordo. Y me voy a poner la clima en la cara, la tonta. Ah, ya tenía que recargar. No tengo nada puesta. Hola, buenas tardes. Eh, sí, me ha quedado aquí. Ya me voy a dar sola, creo. ¿Dónde me vas, Emilio? ¿Dónde me vas? Una pegada a tu izquierda, 100%. ¿Vale? Izquierda, ángela, izquierda. Ese es tuyo. Casi. Eso era derecha. ¿Pero cómo va a ser eso derecha? Hostias, hostias. A ver, madre del señor. ¿Qué es esto? Hostias, mamá. ¿Quién se va a perder esto? Vamos a ver, por favor. Ahora sí. Se viene. Está totalmente perdida, eh. La Maru. Se pone en bandeja. Bien, se lo come. Tanto poner ahí la zami al final. Para nada. Bueno, todo indica que esto va a ser una pérdida. Derecha, mía, derecha. ¡Oh! Tiene espalas de sobra, cabrón. ¿Pero qué hace? Hostias, es que la verdad es que es criminal, eh. Lo que está haciendo en mi casa. Ah, es que me dice puto capullo, ¿sabes? Ya oscura, que me espalas. ¿Vos conmigo? No sé qué voy a encargar. No sé qué voy a encargar. No hay más que no se voy a encargar. ¿Vos conmigo? ¿Vos conmigo? No va a dar el tiempo. ¿Vos conmigo? ¿Vos conmigo? ¿Vos conmigo? No, tranquilo que no me va a llegar. Bien, ahí mi pana. Bien. Ahí mi chaval. Es que no falla, eh. O sea, partida empezada. 1-0. ¿Qué es lo primero que hace aquí mi pana? Reforzar porque no se refuerza. Esto es como consejo a todo el mundo, ¿vale? Siempre se hace una línea de disparo, ¿vale? Aquí una rotación. Por la cara vas a hacerla, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ah, eso. No, no. No voy a influir en nada. Vamos a ver qué hacen. Ah, bueno. Perfecto. También estábamos la rotación. Qué grande. Pero, gente, por eso me vengo aquí a asegurar la zona. Y a rehén. Y no a partida. O sea, y no a bombas. Porque en bombas se te refuerza solo. Aquí se puede ver esta magia, ¿vale? Reforzado cuando no se refuerza. Esto no se refuerza de normal. Aquí se suele hacer también una línea de disparo. Y lo que se tiene que reforzar... Y lo que se tiene que reforzar lo peor es que no se refuerza. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Por qué no he hecho yo antes de esto, tío? De hacer grabar... O sea, yo antes veía esto... Ay, me quedé. Yo antes veía esto y pues me cabreaba y decía... Pero ¿por qué esta gente está aquí conmigo? No sé qué. ¿Ahora cómo va? Pues, pues... Adelante, ¿no? Cuanto más pato sea, mejor, la verdad. A ver, la verdad es que no tiene mucha lógica que la Kari estuviera... Pero es que se piensa que estamos en el mapa de avión. ¿Cuál? Ok, ok. Don't move, don't move. ¿Está allí? No, está muy bien. Está allí arriba, me está enfocando allí abajo en la normal, está allí arriba. Bueno, pues vale, lo he dicho. Nada, son estrategias, ¿no? De la gente. Eso, a ver, al final no está mal, pero es una... Es preferible ponerlo en el suelo, ¿vale? O incluso directamente ponerlo lo más a la izquierda posible. ¿Por qué? Porque desde aquí van a intentar romperlo, pero eso es cuando la gente es buena. Aquí, lo pone arriba. Es que lo primero que suelo hacer cuando está esto así, es romper arriba para tirar una granada, ¿vale? Directamente rompes arriba y te cargas esto. Está igual que aquí. Pero bueno, el muchacho, pues... Nadie nunca ha dicho que no lo ponga así, que no lo ponga así, pero bueno, tío, a mí no me importaría si yo fuera, por ejemplo, o tuviera como idioma extra inglés, ¿vale? Pero de hablarlo bien, entenderlo bien y tal, a mí me molaría hacer una serie te enseñando a jugar a la gente en casuales o cosas así. O enseñando a jugar a la gente en tal y directamente decirle, no, mira, no hagas esto, hasta, y decirle, no, mira, no seas así por esto. Y ya, para el próximo artigo lo sabes. Creo que eso nadie lo ha hecho nunca. Y si lo ha hecho, pues no tiene que tener nada. Pero creo que me molaría bastante eso. Cuando, por ejemplo, es alguien español, sí que lo hago. Es decir, oye, mira, no, no hagas esto. O es un seguidor, un seguidor. Oye, tío, no, mira, no, pues no hagas esto porque tal, ¿sabes? Realmente digo que en estos rangos como tal, es que da bastante igual hasta cómo se defienda. Porque lo he dicho, da igual. Ah, pues era ese el que faltaba. Era el clase que estaba afuera. Vale, vamos a poner este aquí de primera. Vamos a ir con el otro. Es que mira esto, ¿cómo es posible que pongan esto aquí delante? ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes siquiera para qué sirve? ¿Sabéis? Es decir, ¿qué sentido tiene que hagan eso así? Igual que esto. O sea, es la misma persona, ¿eh? ¿Qué sentido tiene que pongas esto todo en medio? Yo te nunca he visto esto todo en elante. Es como si hubiera una hueca, ¿no? No lo he visto, ¿no? Igual. No, a tope mi máquina. ¿Qué va la realidad, tío? ¿Qué va la realidad? Han cerrado esto, han cerrado esto. ¡Qué psicopatada, tío! ¡Qué psicopatas, eh! Esto lo pone aquí, en lugar de ponerlo ahí escondido, aquí abajo. Nada, lo pone ahí para que lo vean aquí. ¡Qué grande, empada, ¿no? Es increíble jugar en estos rangos, ¿no? Tom Pink. ¡Para que este puto parió! ¡Pero por qué se pingue en rojo! Y ahora me rompen la cámara porque alguna normal, que me imagino que sería... Ha sido el smoke, que grande, ¿no? La verdad, tío. El smoke, que estaba muerto y se dedica, pues, a pinguear en rojo. Lo he dicho. Vale, igual quiero que me maten para verlos a ellos. O sea, vamos a intentar verlos a ellos. Bueno, vamos a ver si... Deja que piquemos todo. Venga, piquen todo. Lo malo que esto, en lugar de venirse así, se va por los suelos así, tienes toda la info. ¿Ha tirado uno? Mira, cabrera, tú. ¡Qué malo idea, cabrera! Se ha tirado, ha matado a uno. ¡Qué malo! ¡Ha tirado otro! Lleva de frente. ¡Frente! ¡No ha ganado! Y lo... ¡Ay, Dios mío! Y lo mata a bocajarro, tío. Está él solo, tío. Y lo mata a bocajarro. ¡Qué malo idea! ¡Qué malo! Hay cámaras por ahí, eh. Cámaras, por favor. Cómo ha muerto Ale esta hora. Esto se abre no para arriba, sino para abajo, para tú tener la ventaja sobre ellos. Que sea yo que sea. Que si me ven ellos la cámara, ¿sabes? Vale, bien allí. No, vale, mire. ¡Hostias! What the fuck? Pero por la cara de las, ¿no? Por la cara de mi padre Miguel, ¿no? Que es inlógica jugar así, eh. La verdad, que es insentido. Si hasta acabo de disparar. De hecho, Perifer, pues si estás ahí, haz tu sitio, coge y disparas. O sea, perdón, y te tiras. Como, vale, ok. Muy bien. Mira estos pobres. Vale, son el lesión y el otro. Vamos a ver aquí la vida del cobre. No, no, tranquilos aquí, eh. Mira. Como si fuera su casa, tío. Mira este, tranquilamente. Esto es muy bárbaro, eh. Además, es como realmente pensamos que son los cobres, pero de verdad, eh. Vale, va a salir fuera, pero como si fuera su casa, adelante. O sea, no, vas a salir, tú lo sabes. ¿Por qué se queda mirando? ¿Qué está haciendo exactamente? Vale, es que ponecillo, eh. Vaya patardo, tío. Tira más, ves como mira hacia abajo y tal. Vale, están ahí abajo. Casi. Casi, casi. Se carga el otro. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué es esto, tío. Qué máquina. Qué barbaridad. Qué locura, la verdad. Qué locura. Pobrecitas la gente, tío. Típica Maru promedio. Típico Cermes promedio. Ni nada, eh, sabe. Realmente nada. Ni dronea. Es personaje más importante aquí actualmente. Yo debería ir con él arriba. O sea, yo debería ir arriba, perdón. Vas a abrirte. Pues si abres, me meto, eh. Me meto de una, eh, cabrón. Dale, dale. Rasp, 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 rasp. Claramente, el tema es de la hacker. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.